Esta es personalmente una de mis canciones favoritas y pues como es Lucy in the Sky with Diamonds podemos usar un pequeño sintetizador de piano si es que así lo desean, entonces esta pieza está en la melodía y empieza así, así suena, mira, ok, entonces vamos a empezar así, mano izquierda, la la, mano derecha, mi, la, mi, ok, ok, siguiente parte, la mano izquierda baja a un sol sol, y la mano derecha hace sol, mi, la, ok, entonces, después la mano izquierda baja aquí, fa sostenido, y la mano derecha hace fa, la, mi, ok, finalmente, bajamos aquí la mano izquierda, fa, 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 re, do, la, fa, re, do, la, ok, entonces, y se la pica, ok, y empieza la canción, en la grabación original se puede, se canta, se puede cantar, picture, picture, picture yourself in a boat on a river, with tangerine, trees, 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 and more of the skies, y pues se puede hacer así, pero es un poquito complicado la coordinación, sobre todo si estás empezando, entonces yo recomiendo hacerlo con acordes, entonces, el primer acorde es la mayor, y va a ser un do sustenido, mi, la, do sustenido, ok, y van a hacer un ritmo con las manos como, intentando simular los instrumentos y las voces de la canción, picture yourself, ok, entonces, la mayor, después cuando bajas acá, vas a tocar un do sustenido, mi, sol, dos sustenido, mi, sol, la, dos sustenido, mi, sol, la, dos sustenido, mi, sol, la, ok, entonces, picture yourself in a boat on a river, va a ser fa sustenido, lo otro lado que hemos visto, la, do sustenido, mi, fa sustenido, la, ok, entonces, picture yourself in a boat on a river, y va a ser fa sustenido, mi, sol, la, river va a ser el fa que ya habíamos visto, la, do, fa, la, entonces, picture yourself in a boat on a river, y para regresar, hacen el mismo feel que hicieron en el, bueno, en la misma parte que hicieron la, la, la intro, solamente aquí abajo, ok, re, dos sustenido, lo mismo que acá, entonces, picture yourself in a boat on a river, with tangerine, trace, and marvely skies, ok, aquí para regresar a las canciones, es, están en este acorde, y después suben, sol, si, sol en la mano izquierda, sol, sol, y si, y repiten, y se repiten, y se repiten, y para esta parte van a hacer lo siguiente, cuando llegan a este acorde de fa sustenido, octava, la, do sustenido, mi, la, van a empezar a hacer esto, este feel, ok, que es, van a empezar a tener entre dos sustenido y mi, y después van a bajar acá, con el mismo acorde en la izquierda, básicamente, en la derecha, del la, bueno, van a tener la octava, y en medio van a tocar, y en medio van a tocar, re, fa, y en vez de alternar con do, mi, do, mi, do sustenido, mi, van a alternar con re, fa, así, ah, 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 no, perdón, fa sustenido, Bajan al re Es un re menor, perdón De la octava Re, fa Van a hacer esto dos veces Re, fa, re, fa El primer re, fa va a ser con aquí en la octava el re Después Bajan la mano izquierda a un do octavo Con el re, fa Ok Entonces, es así Amén Amén Es un cojo de escuza Es un cojo de escuza Colores, go Colores Ok